¡Hey! ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Sabían que estamos en promociones con las bicicletas GW? Vamos a hablar un poco de ellas. GW, marca 100% colombiana, apoyemos el comercio local. Muchachos, una marca con gran recorrido, con excelentes garantías, con excelentes prestaciones. Fabricación china, como muchas de las marcas más conocidas, pero con un desarrollo de tecnología aquí en Medellín. Vamos a conocer algunos modelos de ellas. Pilas, pues, segmento de montaña. ¿Qué referencias tenemos en este segmento? Antes de mencionarlos, les quiero contar que todas las bicicletas en montaña hoy vienen en cableado interno. Ahora sí, vamos con los modelos. Tenemos los modelos más representativos de la marca que son Link, Hiena, la Jaguar, Ocelot, el Hulk, que es un marco muy bonito y uno de los top de la marca en aluminio. Y ahí pasamos a marcos de carbono como el Shark y Panther. Ojo que ya casi todos los marcos están viniendo en RIM 29, aunque aún vemos algunas versiones en 27.5. Hay una versión diseñada especialmente para mujeres como el DIA, que hoy lo encontramos en 27.5, desde la talla 14, para las mujeres que tienen una altura baja, y también lo encontramos en RIM 29. Hay un segmento muy especial que pocas marcas lo manejan, y es el segmento de la Fat Bike. Una bicicleta llantas gruesas o llanta gorda, como muchos le dicen, que es utilizada principalmente para la arena o la nieve. Pero hoy se le está dando un uso muy citadino o también para las trochas. Gracias a su llanta gruesa, tiene muy buenas prestaciones y no necesita de una suspensión para eso. Y que no falten los marcos o las bicicletas de ruta de la marca. Como este que tengo aquí, un marco Gavia, viene en aluminio, tenedor en aluminio, marco aluminio. Y ahí seguimos con el K2, aluminio, aluminio. Luego subimos a una gamita más, que viene el Ventux, o un marco súper representativo de la marca, que muchos conocemos, el Flama, que viene ya en aluminio, tenedor en carbono. De ahí vamos con la gama de carbono, que viene el GW Cobadonga, un marco muy bonito, con excelentes prestaciones y un excelente peso. Y tenemos el top de la marca, que es con el que vemos el equipo GW Tierra de Atletas, que es el marco Letras. El marco Letras viene en tres versiones, Super Light, Escalador y Para Sprint. Conociendo un poco de los modelos en GW, vi las que encontramos en el mercado varias opciones. La opción de comprar la bicicleta preensamblada, que viene, pongan atención a esto, cuando compramos una bicicleta preensamblada, hasta $1.780.000 pesos aproximadamente viene sin IVA, por lo que nos ahorramos un 5%, que es la base para las bicicletas. Cuando pasamos ese valor, las bicicletas vienen facturadas con un 5% de IVA, ¿cierto? Cuando armamos una bicicleta, yo puedo comprar el marco Gavia, que les mostré ahorita, y comprar los accesorios, vi las que aquí estamos incurriendo en un gasto de un 19% en los accesorios. Así que tengamos esto en cuenta, porque cuando queremos armar nuestra bicicleta a nuestro gusto, se nos incrementa un 19%, ¿cierto? Pero queda nuestro gusto. Entonces, en la marca podemos encontrar las preensambladas, y para armarlas con los distintos marcos que les mencionamos anteriormente. Pero pilas, que en nuestras tiendas Medellín en Bici, cuando tú armas la bicicleta, te damos un descuento casi de hasta el 10%, entonces en realidad vendrías pagando o se te sube un 9%. Puedes armarla con diferentes opciones, con los distintos grupos, con grupos completos. Así que ven y cotiza y aprovecha las promociones que tenemos este mes para ti. ¿Qué encontramos hoy en el mercado colombiano de las bicicletas preensambladas GW? Entonces, en su gama de iniciación, GW Jaguar Scorpio Nocebra, que viene con un grupo de 7 velocidades con 2 variaciones. En Shimano, 3x7 o 2x7. Y en LTW, LTW, no sé, pero un excelente grupo que ya vemos en muchas de las marcas en el mercado, también en su versión de 2x7 o 3x7. Ojo, que esas versiones que les dije también vienen en grupo de 9 velocidades. Encontramos el mismo marco, pero con 9 velocidades. Y atención a esto, cuando tenemos una bici de 8 o 9 velocidades, el día de hoy vienen normalmente con frenos hidráulicos Logan. Pilas, que las versiones que les hablé anteriormente, la Yacal, la Lynx y la Hiena, vienen también en versión de 9 velocidades. Igualmente, dos variaciones, anteriormente las encontrábamos con Shimano, puede que se vean algunas en el mercado, y hoy con LTW. Atención a esto, en estas dos gamas de 8 y 9 velocidades, ya encontramos el freno de disco hidráulico. Muchachos, y ya conocen de estas bicicletas tan especiales. Y aquí, en las tiendas Medellín en Bici, tenemos un descuento súper bueno para ustedes durante este mes. Tenemos un bono de recompra desde $30,000 hasta $50,000 pesos, en todos los modelos GW. Y fuera de eso, un descuento súper especial para que aprovechen. ¿Cómo pueden ver los modelos? Muy fácil. En nuestras líneas de atención pueden solicitar el catálogo y ver todas las referencias que tenemos disponibles para ustedes. ¡Ojo! No pierdan la oportunidad. Nos vemos próximamente. ¡Chao!